Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Tenemos en Mapuchito Noticias información que tiene que ver con el estado de salud del gobernador de Río Negro, Alberto Beretinek. El mandatario fue intervenido quirúrgicamente en Cipolletti, donde le colocaron un estén. Se difundió su participación en una inauguración de una empresa frutícola en esa ciudad que se realizó ayer en horas de la tarde. Lo cierto es que la información oficial da cuenta que el gobernador, Alberto Beretinek, permanece internado en una institución médica de Cipolletti luego de la colocación de un estén. El parte médico oficial de la Fundación Médica de Río Negro de Neuquén informó esta mañana que el gobernador asistió a ese centro de salud en el contexto de un chequeo cardiovascular preventivo y así se diagnosticó una obstrucción parcial de una arteria coronaria, arteria circunfleja, que fue posible de tratamiento con angioplastía trasluminal con colocación de estén. El parte médico que firma el director de la institución indicó que el procedimiento fue exitoso y se desarrolló sin complicaciones. Beretinek permanecerá en observación por 24 horas en la institución, así en la ciudad de Cipolletti. Esto también está en el informe médico oficial. El gobernador y su familia agradecen a los doctores y a todo el equipo de mujeres y hombres de la Fundación Médica de Río Negro de Neuquén. Y también lo difundió este agradecimiento la página oficial del gobierno de Río Negro. Repito, para llevar tranquilidad, a Alberto Beretinek le han colocado un estén, va a permanecer en observación durante 24 horas, pero todo fue hasta el momento, tal cual dice la información oficial, una intervención exitosa. Desde aquí enviamos por una pronta recuperación del titular del Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro.